Hola a todos gente, aquí Perilla 12 Estamos aquí en un nuevo video de Smile Y como veis vamos a jugar Una clase así de De relajamiento, después de la otra partida Que hice con Apolo Que vaya, vaya tensión que hay Tranquilo, tranquilo, ahora sí Hay luz Hay luz, y bueno, espero, espero Que me vea bien por lo menos Así que bueno, esta vez estamos con David De una clase que va con, que asco Que por qué vas con Kumbakana, puto cerdo, tío Porque quiero subirlo al 10, cojones Que no me falta mucho Bueno, pues yo voy con Kiron porque No sé, hace bastante que no lo juego Y yo creo que tiene potencial aún Tiene un potencial escondido Porque bueno, la han nerfeado algunas cosas Pero el daño sigue siendo el mismo ¿Ah sí? ¿Sigue siendo el mismo? Eh, no, no sigue siendo el mismo ¿No? ¿O sí? Claro que sigue siendo el mismo A ver, ¿qué mierda me hago, tío? Las habilidades que yo sepas son las mismas, ¿no? No, a ver, el 1, ¿qué hace? ¿El 2? Sí, el daño sigue siendo el mismo Está claro eso ¿Cómo lo ves esto, tío? Esta gente también va a toca huevos ¿Te quejas de mi Kumba, pero es un Ox, qué, tío? ¿Y Chintián? Bueno, a Chintián aún no lo han buscado No, todavía no Van a bufar a Chintián Van a bufar a Chintián y... Y... Y me da mucho asco, real Pero ahora mismo no está muy bien, pero... Vamos a bufar a Chintián Pero no vamos a bufar a un Artemis Venga, hombre Los Artemis llevan bufándola a 20.000 parches, tío Si han bufado un item para ADC Es que te quejas, tío Bueno, más pases no es que para ADC Pero bueno Le han bufado 20.000 parches Y tú ves a alguien que lo juegue Jajaja Artemis top band, top pick Kappa ¿Hamos hecho nosotros? Si, lo he cogido yo Oye, tío Lo que pasa es que no saben bufar a Artemis, tío Yo estoy en el otro lado puseando solo Porque... Alguien tendrá que hacerse la otra línea, ¿no? Han tirado al Vatio ya ¿Si? Que bien ahí Le hemos partido la boca al tío, ¿sabéis? Pues si Y se ha tirado al Vatio en el tío, ¿no? Porque es un tiro Que asco de Nox, tío Déjame en paz David Eres muy tonto, ¿eh? Lo sé, tío Cuidado que viene el Chintian Tenilla Déjame Jajaja Jajaja Lol No, creía que le pagaba a Hanus, cabrón Primero apunta a Hanus y luego... Eh, yo creo que lo mato, eh Primero apunta... Primero apunta a Hanus y luego gira y le paga la luz, ¿sabéis, cabrón? Jajaja Joder, le pegaba al que podido, tío Ya, ya F***ing coming right Yo qué sé, tío Aquí no viene nadie T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Contrida ¿Cómo ha estado peylo, sabes, tío? ¿Encapa cuando, tío? No sé, tío Vale, realmente... ¡Eh! No he tirado mi uno ¡Oh, right there! ¡Oh, right there! ¡You are a rock! Eso es lo dice Aged, ¿sabes? Mira, mira, cuando giro la cámara muy rápido ¡Wooow, shit! Te han girado la cámara rápido, eh Los FPS, le digo, los FPS Que explota esto, tío Mira, 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 mira el FPS, tío What the fuck? ¿Qué le pasa a esto? Tío, he estado hablando entre Cabrakan y Kumba, tío Tenía que haber cogido Cabrakan Le habría partido la boca a Stanox 30.000 veces Me hackeo Yo tengo aquí 5 tíos, pero bueno, me voy He dicho que me hackeo y te jodes, tío Joder, macho Tengo que tirar ulti defensiva Tengo que tirar ulti defensiva No, no, me voy No, no, no No, no No, no 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 Viene la Nox, viene la Nox. ¡Le he cortado el dash, le he cortado el dash! ¿Disfitido el dashiado también? ¡Pero tantealo, imbécil! Vale, buena, buena, buena. Ahí estamos. Pero es más que Rehin la ha pegado al tío. Pues sí. Más que nada, bueno, la de Noxen que ha tirado a Eji, ¿no? Sí. Sí. No nos ha tirado a Eji... Entonces no lo coge nadie, tío, pues para venir. Hombre, no lo voy a coger yo con Koomba, ¿sabes? No, ya, pero el dashi no lo ha cogido, es muy claro. Se considerará malo y habrá dicho, pues... ¿Qué hace el Ra, tío? Ra, vete, eh. Pero es que yo, de verdad, no se la estupié de la gente hasta donde llega a veces, tío. Mimites insospechados. Le duermo el Xing Tian detrás y sigue dándole básicos a la torre. ¡Mira la torre como está de vida, tío! ¿Para qué le pegas? ¡Vamos a tirar! Tío, ¿qué ves? No se siente Capri, tío. Sí, sí, no se, pero es que, tío, tiene un Xing Tian detrás. Le ha forzado bicho al final. Y yo casi... Bueno, me ha matado, pero... Me inflaba a Koomba, tío. Ya va... Va a tener los básicos antes. Claro, claro. Se va a hacer ataque Spitelra, ¿no? No. Si me ha ido de perilla, estás ahí solo. Da igual. Ah, vale, vale, ¿no? Lo has desobrado. Y voy desobrado. Hasta que llega Hanus, ¿sabes? Que está open, eh. La gente... La gente ha dejado de coger Hanus, tío. ¿En las con qué? Pero... No sé. A mí me parece bien. Me da mucho sila Hanus también. A mí también me parece bien que lo hayan dejado de coger, pero... Que creo que está OP igualmente, ¿sabes? Sí. No sé qué le quitaron. Algo le hicieron que no estaba tan bien. Pero, vamos, que sigue estando igual. O sea, sigue teniendo las mismas herramientas que lo hacían OP, digamos. Ya. Ya. Te viene Perilla, te viene Tear. Te ha tirado a Exil, hijo de puta, tío. Te viene Sintián, Perilla. Te hacen la mierda, Perilla. Corre, Perilla. Joder. Ulti de Tear. Sí, pero es inmune. Ulti de Tear y ulti de... El Hanus ha tirado una Exil de mierda, tío. Debería haberle tirado el 12. Seguramente lo mataba, tío, antes. No, tampoco. Porque hubiera tirado a Exil. Hostia, ulti de Yanus. Me había comido. El... Escuchame, el Hanus. Pesaos, tío. ¿Por qué cojo y tantos picks quedan por culo, tío? Tirarle ulti a Hanus ahora, que no te voy a decir. Vale. Pero no, baqueate, ¿no? ¿Me baqueo? No me ha dicho que le tiro ulti. Coño, pero tendrás datos sin a Exil. No, baqueate que te da tiempo. Cúrate, compra algo. Si no tengo nada para comprar, tío. Tenía pociones. Este tío es un pesado. Si yo a mí me dice que baquee, yo me baqueo. Mira, no ulti de este. No, no. Gran ulti, digo. Ah, gran ulti. La que ha tirado. A ver si puedo coger al Yanus, que lo encuentre por ahí, tío. Mira, está ahí el tío que no sabe ni por dónde le van a venir. Yo tampoco, porque no me está viendo. Ahí está, míralo. Oh, joder, anda la droga. Yo creo que la gato, ¿no? Espero. Que a quien la mate, vamos. Por favor. Oye, este tío es bendísimo, tío. No, no, es que... A ver, estás entre su torre y su fénix, pero ahí ya. Si, pero... Pero mira, está... El Ra... No, la dan de Fulvirat. Y todos con Kali. No, no. El Ra... El Rapper ya está fugiando torres, que mira como las tiene ya, tío. O sea, estáis todos detrás de torres, atacando a la torre, que no lo habéis hecho nada. No habéis venido a ayudarme ni para el Kali, tío. O sea, ni de broma. Date como mueres, Val. Uy. Vaya bendida, tío. Vaya bendida de equipo. Te, te, te... Que hace el... El Chai Val. ¿Mueres o qué? Sí. Mi nombre es mi nombre. No le pegaba yo el Zambombas en la cabeza, tío. Joder, qué tirón me da esto, tío. O sea... Me está pasando más de lo normal que me suele pasar, eh. ¿Qué? Pues... No sé, no sé qué decirte, la verdad. Te he ido a muerte. Buena, buena, buena. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? Uy. Mierda. Mierda. ¿Esta qué? Que le he partido la boca, la nox. Y yo en esta. Pues... Necesitarán un dentista. ¿Qué? Que necesitarán un dentista, ¿no? Pues sí, totalmente. Ya que le hemos partido la boca. ¿He tirado ultidefensiva? ¿Pero por qué no ha entrado...? Ah, tío. Se ha ido a... ¡Me petea! ¡Lo ha muerto! Pues no. Yo diría que no, eh. ¡No! ¡Chintian! ¡Mierda, tío! ¡Venga, Ra! ¡La torre, la torre, Ra! ¡Como siempre! Me va, quedo. ¿Muere, Hallou? No. No. Oye, estoy jugando muy incómodo, tío, los FPS de hoy. De verdad, eh. Muy, muy incómodo. Bueno, ¿qué es este? ¿Qué es este? Yo tengo, mira, 149, 150... Más o menos. T-t-t-t. Esto es la configuración que me has pagado tú del OS, tío, que es una mierda. Pero si este lo pasé hace años y iba grabando con eso siempre, de puto malo. Y siempre estoy igual, los FPS bajándome. Pero igual sea que tú peces una puta basura, tío. También. Ah. Ahí te he pillado, eh. Bueno. Pero yo me ha dado razón. Te voy a voltearle. Ha tirado a X. Ha tirado a X. Dios, que última escala de allá, eh. Si, es increíble tío. Como sincroniza el tío. Calcula perfectamente el timing y boom. Lo falla, básicamente, por que. Venga, venid aquí, coño. Square podí. Es que soy yo un Quirón y tengo que divearlos bajo torre Y ellos que están siempre metidos en torre Porque es que van a entolar con la peña, tío ¿Verdad? Sí, ¿no? Es que me he hecho un shell de primero Me podría haber hecho un blink para divear y tal, pero Shell está ok Ahí se cargan a gente, si lo cargan, no se lo cargan No se lo cargan, tío, se van a cargar a esta gente, tío ¿Mete a esta o no? Eh, no Estoy esperando mis culpas Le puedo dar a ese, tío, yo Pues dale No, no se ha movido ese, tío No, tío Pero mira al Shintian Para LOL Es que estoy pegando una ulti de mierda, pero es que Lo noto muy raro esto, tío Está peta, tío ¡Le da, le da, le da, Ferilla! ¡Lol! Es que esto está, me va a peta, me va a peta ir ¡Mota mierda, tío! Si todo es así, estamos aquí recteando a la peña Ya, ya, pero bueno O sea, en el vídeo No se ve tan mal como lo veo yo totalmente Porque el vídeo funciona a 30 FPS, ¿sabes? Claro, claro, claro Pero a mí me va a esto un super mega petado de golpe Ya fuera coña A partir de ahí, próximamente buscaré otro programa para grabar En serio Es que no aguanto más, tío Esto es una mierda Lo ves y no vale para nada, tío Solo para hacer el streaming, pero... Jajaja A mí me da de puta madre, pero igual es que todo esto malo No sé O miraré otra forma de configurarlo o algo Porque ya no aguanto más, ya está Ferilla ya está hasta la polla Jajaja Prueba el que usa el Daylo, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama Pero usa otro Probaré, preguntaré al Daylo, no sé No, en serio Yo creo que estaba contento con él Me bajan los FPS Y aún así, aunque no me estén bajando Por ejemplo, ahora Sí que noto si estos tiros a veces claro Entonces no juego bien cómodo Entonces que me baja de golpe Y que cuando no me baja me va mal también Pues esto es una mierda, tío Mira, aún así puedo hacer Mira, hostia, la Neza, tú Se te ha transportado, tú Pues sí Es Neza La Neza Te calles, es la Neza Me cago en la puta Hay un silencio aquí de la polla Me he equivocado la habilidad, tío Tirao la ulti ¿Has tirado la ulti? Sí, tío Me ha cortado el Daylo ese, tío Ha sido muy lamentable Pero es que no sé qué cojones ha pasado No le veo, al Han, ¿eh? Tío, estoy del silencio y de la Nox Hasta los cojones, no, lo siguiente, tío No, dejadme en paz Soy solo en Koomba ¿Te has dicho Nox? Te he dicho no Nox 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 Yo me piré que estoy un poco Bueno, nada, nada más Me he quedado por aquí, va ¡Ordel, líder! Bueno Surrender Vaya fideo que has pegado No pirilla, tío Me he hecho un 9-3 Bueno, la verdad es que no he jugado muy cómodo Pero bueno, da igual Espero me haya gustado porque Cambia de postura si no estás cómodo David, para ya Mira el daño del RA, tío Eso sí, 200 más estructuras Y 2000 de normal Tío, si no has hecho nada Bueno, todos sí lo han hecho Joder, tío Bueno Espero que haya gustado, gente Mirar esto de la mierda de los FPS de Jazz Para grabar Porque sin grabar me va perfectamente Y grabando, pues no Entonces, no de Creo que es el programa Espero que haya gustado Estos favoritos del vídeo Lo cambiaré Y nada Quirón sigue estando pez Porque tiene bastante daño El daño sigue estando bien, la verdad ¿Tú qué opinas, David? Que eres un pesado Pero... Sí Está bien, Quirón Así que nada Bueno, espero que haya gustado el vídeo Ya sabéis Darle like, comentar Y no te hace el quito suscribiros Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós ¡David puto malo! Adiós 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 Adiós